Hola chicos, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Bueno, Carlos también me dijo que reaccionara yoga bonito. Bueno, no me dijo, me dio, se lo quería escuchar, yo voy a reaccionar porque es López. I'm going to react because it's López and I love López anyway. And it was Carlos again who sent this one, Carlos Iván. I look for the translation of Jogas Bonito and it means Beautiful Game. It's Portuguese, right? It's Portuguese para Juego Bonito, a Beautiful Game. I look for the translation of Jogas Bonito and I love López. So, solo te llamo si hace calor, subimos de escalón. Ahora hay otra marca, no hay que echar del decalón. Gaster me a volar los dos mil, pa' cinco haciendo arroz. Se tapan la cara y son drill, chistes de Arevalo. Dirti, si me pongo en serio, tú fueras aquí el amor. Pero el amor nunca se le dio a cualquiera. Se juntaron los mejores, el López y el Porqueras. Y si pones esto en un open, lo haces Audi Ranchera. Con talento, so, da igual el tiempo como a gaucho. Pero si salgo cuando tú, se te calcho. Lágrimas de cocodrilos contra estarcos. Les ha compartido ese kilo y ni me mancho. Pendiente el daño no... Les ha compartido ese kilo y ni me mancho. I take advantage of that grand. The grand, a kilo of I don't know what. But he doesn't even get stained. Meaning they don't even know who sold it, who has it. No saben quién la tiene, quién la vendió. Pero este tipo tiene buen ritmo también. Tiene buen flow y tiene buena barra. He got a good flow and a good bar. Si me pongo en serio, tú fueras el amor. Pero el amor nunca le dio a cualquiera. Y he's talking about a woman. He's like, I don't give you love, you know, because I don't give it to anyone. If I wanted to get serious, I only call you in the summer when it's hot. Solo te llamo en el verano cuando hace calor. Pues se ve a esa en el invierno cuando hace frío. It should be in the winter when it's cold. So, you know, so you can get warm. Solo te llamo si hace calor, subimos de escalón. Ahora hay otra marca, no hay que echar del decalón. Gastarme a volar los dos mil pa' cinco haciendo arroz. Se tapan la cara y son drill. Si este es de Arevalo, dir, dir. Si me pongo en serio, tú fueras aquí el amor. Pero el amor nunca se le dio a cualquiera. Se juntaron los mejores, el Lope y el Porqueras. Y si pones esto en un open, lo haces Audi Ranchera. Con talento, show. Da igual el tiempo como a gaucho. Pero si salgo cuando tú, se te cae el show. Lágrimas de cocodrilos contra azarcos. Les ha compartido hace kilos y ni me mancho. Pendiente el tallo, no pendiente a dar la talla. Puro como agua de mayo en el pico del Himalaya. Dirty for real. Uh, pendiente al tallo. Nunca a dar la talla. That was a bar. Eso fue una barra ahí. I'm paying attention to the size, to the measurement. Not to measure to it, you know. But to, how do I have to do it? What's the height that I gotta go? You know, not to front. Not to be something that you're not. Just to show, to make sure, so people can think that you're there. Porque la gente crean que tú estás ahí, que tú eres eso. Que tú tienes esa. Ah, that was such a great metaphor. That was a great metaphor. Eso fue una metaphor bien buena. Oh, my God. He's going to be in the hotel eating papaya. Eating papaya. And if you know what a papaya looks like, I'll look it. I'll leave you the image here. Hopefully, I'll remember. Because I say I'll look it and then I'm editing all these videos. And I'm just like, whatever. And forget about it. But hopefully, I'll remember papaya here. And hopefully, I'll remember the other one that I said I was going to play. He cut it from a movie, probably, They put sounds of music, like dialogue, short dialogue. So, I don't know who it is to set this. And sometimes it's translated. You know, sometimes it's a voice. It's not the original voice. So, but he said, and I like it, there's three ways of doing things. There's the right way or the good way. He said the right way and or the bad way or the wrong way. And then there's my way. So, three ways. The right, the wrong, or my way. That was a verse right there. That was a say. Eso estaba buena esa frase. De cualquier película que haya sido, que haya salido. Y hacerlas como yo las hago. ¿Qué te aclaro? ¿Qué te aclaro? Uh, yeah. ¿Qué te aclaro? Ando con un flow que parece que ya me la suda todo. Porque tengo a Dios conmigo y me sale el rapeo. Solo antes de tratar con alguien voy a verle. Yo le miro el diente hasta el cab... Uh, I like that. Ando con un flow que ya me la suda todo. It's like, it just kind of pours down out of him. Le resbala. En traduciendo eso, it just slides down. Traduciendo eso en dominicano, eso me resbala. Ando con un flow que todo me resbala. Todo es como jabón. Todo me cae por el cuerpo. Nada le afecta. He doesn't care. And also because he can rap naturally, he said. Rapea natural. Ando con un flow que parece que ya me la suda todo. Porque tengo a Dios conmigo y me sale el rapeo solo. Antes de tratar con alguien voy a verle. Yo le miro el diente hasta el caballo regalao. No vaya a morderme antes de hacer la pelota. Me pego un tiro en la nuca. A mí todo el panorama me la chupa. Si te busco te vas del país. Como youtubers van de ruta. Ellos por el IVA y tú por el miedo, hijo de la gran puta. Ahorrando del bolo pa' comprarme otro chabolo. Y no pa' gastarlo en droga y en fiesta como un mongolo. Si pasa algo el martes pa' el miércoles mejor. Hoy si no pues tiro pa'lante y me... No quiero estar en el lado malo de este muchacho. I don't want to be in the wrong... I don't want to be in his bad lips. He's like calling son of a bitch. You know, call somebody just insulted a person right now. Told him, you know. And it's like saying that I don't play... I'm not the idiot, okay. I spend my money wisely. I don't spend it in parties and in drugs. Yo no lo gasto en drogas. Ni lo gasto en parties. Ni lo gasto en fiestas. No lo gasto en porquería. So, me imagino que se la salva, pero sí se la gasta en su gin. Porque él dice que se pasa todos los fines de semana bebiendo ginebra y oyendo a nirvana. I remember that part. Es que lo escucho tanto. I listen to it. I gotta admit it. Yo lo escucho más de una vez. Yo me escucho esta canción y se me dice... No, 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 no. Que ella me la suda todo porque tengo a Dios conmigo y me sale el rapeo solo. Antes de tratar con alguien voy a verle. Yo le miro el diente hasta el caballo regalado. No vaya a morderme antes de hacer la pelota. Me pego un tiro en la nuca. A mí todo el panorama me la chupa. Si te busco te vas del país como youtubers van de ruta. Ellos por el IVA y tú por el miedo, hijo de la gran puta. Ahorrando del bolo para comprarme otro chabolo. Hoy no pa' gastarlo en droga y en fiesta como un mongolo. Si pasa algo el martes pa' el miércoles mejor. Hoy si no pues tiro pa'lante y me jodo. La envidia en este mundo de papel. El hombre prefiere moverse por tu fracaso antes que por el éxito de él. Yo me muevo por lo mío. Aquí no me queda otra opción porque mi sueño es grande. Damn, qué vida, qué forma de mirar la vida más. Oh my God, I don't know about that. He's like that deep. Eso tan serio, eso tan serio. El hombre prefiere que tú no tengas éxito. Embromarte a ti a preocuparse a que él tenga éxito. He's like the man prefers, like people prefer that you fail, that they succeed. Uh-uh. No way, José. Yo siempre prefiero yo tener éxito. Porque si yo tengo, la vivir bien es la mejor venganza. Vivir bien, tener éxito en lo que sea. O como dice, echar pa'lante, no dejarse caer. ¿Me entiendes? Porque la gente sí, el que te quiere ver mal, te lo va a ver. Como quiera, aunque tengas éxito. Pero eso de que yo voy a querer que mis enemigos, la gente que me han hecho daño, le vaya mal, antes de que yo tenga éxito, F that. I love it. I don't think that way. Uh-uh. Hell no. Why? What good is it gonna do to me, que fracasó esa persona, si yo sigo en la misma todavía? How is that gonna benefit me, that somebody fail? And how is that gonna benefit me? It's not. If another person fails, have a success, that doesn't affect me. Lo que hacen otras personas no me afecta a mí. Tengan éxito o tengan fracaso. So, yo en ese sentido no le deseo nada así. No, tampoco a mis enemigos. No, no le deseo. Lo que yo deseo es que yo, que yo le pueda demostrar. That's the way, I don't know, I think that's the way most people think. Yo pienso que esa es la manera que la mayoría de la gente piensa. O me equivoco. No piensa la mayoría de la gente. Yo prefiero demostrarte, o sea, yo que tener el éxito yo. A que, ah, que él fracase y yo estar en la misma situación que estoy. Ahorrando del bolo pa' comprarme otro chabolo. Y no pa' gastarlo en droga y en fiesta como un mongolo. Si pasa algo el martes pa' el miércoles, mejor. Hoy si no pues tiro pa'lante y me jodo. La envidia en este mundo de papel. El hombre prefiere moverse por tu fracaso antes que por el éxito de él. Yo me muevo por lo mío, aquí no me queda otra opción. Porque ni soñar es gratis, te cuesta desilusión. Lleve todo tipo de golpes, menos los de suerte. Pero suerte que gracias a él... That's a bar, that's a bar, that's a bar. And that's a phrase to keep in mind. This is good. Yo le voy a dar el like. Y no está en el canal de él. Oh, me voy a suscribir a este muchacho. Porque este muchacho... No, why unsubscribe? I'm subscribing to this guy. This guy is good. Oh, here it is. I'm saving this baby. I'm already saving it. It hasn't even come to an end. Yo lo voy a guardar porque, claro, después lo puedo escuchar yo sola y tranquila. Y puedo captar más. Voy captando más. I'll be... I capture more. I'll be understanding more what he's talking about. But this guy has messages. Again, I don't agree with a lot of the things that he's saying. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice. Él está en... Pero ese es su mundo. That's his life that... I haven't lived where he lived. Yo no he vivido lo que él ha vivido. So I can't judge there. But I do like the fact his energy of not giving up. And the messages that he sends. Y los mensajes que él da. ¿Me entiende? Y eso es una realidad de que todo cuesta. Hasta soñar cuesta. Porque el pago es la desilusión. Si no lo consigues. You pay for it. That is... You know, those people tell you, no, you got a dream. Dream big. La gente te dice que... But it's polianistic. Es poliana. I don't know. Poliana es la historia de una niña que el papá le dijo antes de que se muriera el papá de que ella tenía que pensar en todo positivo. Que todo le buscara el lado positivo. So la niña de chiquita comenzó a hacer eso. Y a veces le pasaban cosas bien feas. Pero ella absurdamente buscaba lo más positivo. Y tampoco se puede llegar a ese extremo. You cannot be... You cannot go to the polianistic extreme of... I am going to look for the positive on everything. Because there isn't. Sometimes there isn't. Like he says. Que dijo... Si no le sigo adelante y me embromo. He said another word. But I'm not going to repeat it. Y yo sigo adelante. I'll continue. Something went wrong. I'll recover on Wednesday. He said. And if I don't, I'll keep going. You know? And then I'll have to suck it up. That's what he meant. He said suck it up. Porque él dijo... Si el martes fallo, el miércoles ya me recupero. Y si no, me levanto, continúo y me hold. Ya ustedes pueden llenar el plato. Y no pa gastarlo en droga y en fiesta como un mongolo. Si pas algo el martes fallo. Este tipo es politically incorrect hasta morir. He's politically incorrect to the end. You know, he used that word that we can't use. About R-E-T-A. And he uses it. It's like... Ahí, tiro pa'lante. Es la que digo. That's the part. He's like, I continue. It will suck. But I'll suck it up. O sea, le echo pa'lante y le meto ganas. O sea, y continúo. Absorbo. Absorbo lo negativo. Absorbo lo que tenga. Lo malo que hay. Y me doy. Pero continúo. O sea, no me echo para atrás. Yo me muevo por lo mío. Aquí no me queda otra opción. Porque ni soñar es gratis. Te cuesta desilusión. Lleve todo tipo de golpes. Menos los de suerte. Pero suerte que gracias a ellos me hice más fuerte. Ellos con medio kilo de polens y peirre camellos. Yo con medio kilo de oro, pero colgado del cuello. Medio kilo de oro. He has like a half a pound of gold on his neck. Tiene como medio kilo on his neck. Gold, strong, that he can sell. He can pawn with if he ever needs money. Because it's not like he's wasting it. O sea, no lo está gastando. Porque ese dinero que él tiene, él lo puede vender después. Él lo puede también empeñar. O sea, todavía es dinero. Para él lo ve como una inversión. Anyhow, if you guys got to the end of this reaction, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Si llegaron al final de esta reacción, suscríbanse si no se han suscrito. Disculpe que sea tan larga, pero es que este tipo me saca. Uno no puede reaccionar a López y nada más está, yes, sintiéndolo. Aún cuando él hace canciones que son medias bailables, que son medias, todavía está tirando barras como esa de yo no extraño, no me creo de todas las líricas. Pero es la que dice, en la que yo le dije lo que decía de que si, ve, ya se me olvidó. Anyhow, bye.